Música y el estilo de su grupo es una excelencia Proproducciones Gasper Aquí ven como se llama Te quiero Te muero Si te dejas Ándale Manuel La gente del Club Nuevo Puerto Rico Porque esto es Lo que nos hace diferentes La excelencia La excelencia del sabor Yo a ti te quiero Si tu me dejas Ándale Giancarlo Voy a morir Oye Eddie, Eddie Y la gente de Charco esta noche Tus besos No puedo vivir En mis noches Ahí está para Javiercito Suástegui Si no me dejas Voy a morir Porque te quiero Mira Ahí está mi gente de la unidad de Hermitas Zaragoza No soy nadie Y me voy A morir Ahí está para el sonido Mr. Luna Yo sin ti No puedo ver Yo sin ti ¿Cómo dicen? Yo sin ti No puedo ver Yo sin ti Si no me dejas Yo sin ti Me falta tu amor Ándale Poli Canchola Y en memoria La gente de Valle de Charco Yo sin ti Eddie, Eddie Yo sin ti Ándale ping pong Yo sin ti Yo sin ti Ahí está para saludar y darle la bienvenida Yo sin ti Al señor José Yo sin ti Y su esposa José Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Venga el sabor dice Yo sin ti No puedo vivir Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Voy a morir Yo sin ti Puede estar Yo sin ti Te quiero más Te quiero yo Yo sin ti No puedo más Te quiero ya Yo sin ti Pero ya Yo sin ti No puedo vivir Venga la música de los calvos Yo sin ti Yo sin ti Ay que rico Ahí está para el tremendísimo agua Oye como dice Yo sin ti Yo sin ti No puedo vivir Ándale calucha Ay no puede estar Yo sin ti Me falla Ahí está para sonido Mr. Luna Y el de Morera Yo sin ti Ay que brinda ya Yo sin ti Ándale chamaco Yo sin ti El chamaco Christopher Club Santa Julia Yo sin ti 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 Ale a lo grande Yo sin ti Puedo vivir Yo sin ti Ahí está la organización Betaca Yo sin ti Ándale Juanito Yo sin ti Qué rico está El agua Yo sin ti Yo sin ti No puedo ir Yo sin ti Ándale pinpo Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Ahí está la gente del Club Nuevo Puerto Rico Yo sin ti Yo sin ti Ándale Manuela Yo sin ti Allá no puedo vivir Yo sin ti 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 Ahí está sonido Mr. Luna Yo sin ti Yo sin ti Y su señor esposo esta noche Yo sin ti Ándale sureño Yo sin ti Voy a morir Yo sin ti Ahí está para mis ahijados Puedo estar Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti No puedo más Yo sin ti Hoy y mañana y siempre De excelencia y del sabor Yo sin ti Ándale patas Yo sin ti Ay qué rico Agonesa ya La excelencia Desde la colonia San Felipe de Jesús Villa Miranda Ándale Acerca